Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. El Servicio de Administración Tributaria recaudó 94.287.5 millones de pesos por las auditorías que realizó durante el primer semestre del año, una cifra récord para un periodo similar. La cantidad que obtuvo por los actos de fiscalización sobre los contribuyentes en los primeros seis meses fue 9.2% superior respecto al mismo lapso del año pasado. Además de la cifra histórica por las auditorías, el Servicio de Administración Tributaria obtuvo dichos resultados con la menor presencia fiscal en su historia. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que fueron 107 los mexicanos detenidos el día de ayer en Mississippi a consecuencia de las redadas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Aduanas. En un mensaje a medios, Ebrard subrayó que el personal de protección consular está al pendiente de los conacionales para verificar que se les realicen las entrevistas pertinentes y que todo se lleve a cabo con el estricto proceso. Las redadas, planeadas hace meses, se llevaron a cabo apenas horas antes de la visita del presidente Donald Trump a El Paso, Texas, la ciudad fronteriza de mayor población latina. En el patio central del antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum indicó que este año se prevé una derrama económica para la capital del país de más de 14 mil millones de pesos y generará 8 mil empleos por la carrera de la Fórmula 1. Sheinbaum subrayó que la inversión tiene nuevas reglas y agradeció a los empresarios y organizadores su disposición y paciencia para que se pudiera renovar este contrato por tres años, de 2020 a 2022, pues para este año aún está vigente el anterior. La Fórmula 1 atesora al público y decenas de miles de fanáticos en el país. Tan solo en los últimos cuatro años, entre 2015 y 2018, se registró una asistencia por 1.300 millones y el año pasado se tuvo una derrama económica de cerca de 800 millones de pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que la delegación mexicana que participa en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 rompió el récord al obtener 26 medallas de oro en una competencia continental. El mandatario se comprometió a entregar becas de 20 mil pesos mensuales a toda la delegación de atletas mexicanos, así como estímulos especiales a los deportistas que consigan medallas o logren su clasificación a la Olimpiada de Tokio 2020. López Obrador reiteró su convocatoria a empresas, inversionistas, fundaciones, ciudadanos con posibilidades de adquirir la Casa de las Lomas, que le fue decomisada al empresario chino-mexicano Shen Li Yegong en la subasta de este domingo y cuyos recursos servirán para entregar becas a los deportistas.